hola bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección top 10 vamos a ver los 10 instrumentos musicales que más me gustan bueno al menos los que tengo en mi colección porque si por ahí hay alguno que me gustaría tener y que tengo una versión de él tengo el que más más me gusta pero bueno pues es este es parte de mi colección me gusta también y lo voy a incluir entonces qué hacer se preguntarán que hace este clic aquí este en a cuadro pues este clic es un clic de mi infancia de los elementos de mi infancia y nos va a ayudar a cargar los instrumentos porque hay instrumentos que pues para verlos bien y apreciarlos bien se requiere que el clic pues los sujete y bueno él nos va a ayudar a esto y vamos a empezar entonces con el conteo descendiente en el décimo lugar cuál es el instrumento musical que está en ese lugar se los muestra aquí ahorita se lo ponemos al clic es el violín y en específico este violín negro que es el más escaso vamos a ponerse lo al al clic el violín negro al menos este violín negro es de una clara de la serie 5 si no me equivoco es una clara que hay muy muy bonita muy este muy elegante que viene este vestida con un vestido rojo y pues con esa clara con esa clara sí este es la que trae es el único violín rojo perdón con el único violín negro que tengo este y pues es muy 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 bonito la verdad es que batallé para este para este top ten por ahí dejé fuera algunos instrumentos que ya tenía yo tomados en cuenta y que al descubrir otros pues dije más que este me gusta más y bueno pues en el caso de este de este bien que les digo el violín negro pues ocupa el lugar número 10 el puesto número 10 dentro de este top ten la verdad es que son muy bonito porque vean los detalles que tiene él y las cuerdas el arco obviamente y pues que sea así en color negro pues la verdad es que me encanta porque tampoco es este tan común y seguimos con el puesto número 9 con un instrumento que es de esos instrumentos que no había tomado yo en cuenta pero al descubrirlo y recordar que lo tenía dije lo tengo que incluir porque es un instrumento un poco común un instrumento antiguo bueno la mayoría de ellos deben ser o son antiguos pero este es un instrumento que quizá ahorita ya no no sea tan común su uso si lo es por ahí algunas sé que algunos estudiantinas o cosas si lo utilizan pero pues si me llama mucho la atención que esté incluido en play móvil y es este instrumento de cuerda bueno también es de cuerda y es de hecho ni siquiera sabía cómo se llamaba encontré ahí en internet que se llama la ut y pues es utilizado hoy en día en grupos como estudiantinas o cosas que o grupos que que tocan de esa forma no está está vamos a decir así guitarrita pues es de por ahí un jugular jugular de la serie no sé si 18 19 por ahí y él lo lo vi que lo que lo que lo tenía no lo recordaba y dije se tiene que estar dentro del top 10 porque la verdad es que es un instrumento muy bonito común y eso es algo que yo destaco mucho dentro de lo que es play móvil es sencillo una sola pieza pero pues la verdad es que si lo quise incluir un instrumento bastante bonito y pues que ocupa el puesto número 9 en este top 10 y el puesto número 8 es para un instrumento de viento y es el saxofón el saxofón puesto número 8 este saxo tengo varios saxofones este es de un de un especial plus un payaso que ven en un especial plus por ahí quizás luego estamos esté mostrando en la sección de mis play móvil especial plus este se sujeta por aquí y el clic no agarra acá también así y ahí está para que le llegue exactamente a la boca de hecho con tema esto de conseguir un clic que sujetar a los los instrumentos porque quería yo que fuera un clic que no le quitara protagonismo al instrumento porque si aquí pusiera el payaso pues el payaso ya se iba a ver ahí este como quitándole un poco de protagonismo al instrumento y para sujetar estos instrumentos yo había elegido este clic pero este es un clic del 74 y ahí está pero no tiene las manos tiene más bien tiene las manos fijas y se requiere para sujetar muchos de estos instrumentos pues se requiere que los clips tengan manos movibles el es el caso de hecho de todos los instrumentos que hemos que hemos visto este y bueno pues para el saxofón no es la excepción y pues ahí está el saxofón en el puesto número 8 vean qué bonito ese color dorado que pues ahorita pensándolo bien no sé si haya saxofones de otro color pero bueno creo que si blanco se visto blanco pero bueno lo más común son estos saxofones así que es un instrumento de viento que también se le llama o está dentro de la categoría de los metales trompetas trombones este tuba saxofones que son de esta de esta categoría y bueno pues es el primer instrumento de viento en el puesto número 8 el saxofón y en el puesto número 7 tenemos otro instrumento de cuerda y es otro de los que había me había olvidado un poco lo vi recordé que lo tenía y dije ese también tiene que estar dentro y es esta pequeña y es otra pues especie de guitarrita pero pues al menos esta le vamos a llamar ukulele por la clac que lo trae es una pues sí es como una hawaiana y es esta pues sí vamos a llamarle así guitarrita que el clic o la clac sujeta de esta forma y se pone a tocarlo que tiene un instrumento muy bonito que tiene un sonido que es es digo lo recuerdo en mi mente y pues es muy agradable y pudiera ser también que le que le quedara el nombre de harana no sé qué diferencia hay entre una harana y un ukulele deben tener sus diferencias son de 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 lugares que no son cercas entonces hay debe haber sus diferencias pero bueno pues este vamos a llamarle ukulele ocupa el el séptimo lugar dentro de este top ten vean que qué bonito vamos a ver si más adelante hay alguna algún otro instrumento parecido a este me refiero quizá no lo sé a una guitarra por lo pronto este ukulele que bueno solamente tiene un una sujeción ahí está para que el clic o la clac lo sujete así y de esta forma pues se ponga a tocar está entonces en el puesto número 7 el ukulele llegamos al puesto número 6 tiene otro instrumento de cuerda más que ahora sí es es grande y lo tenemos es el chelo o violonchelo como llamarle que también podría ser podría tomar el el papel de un contrabajo contrabajo se toca solamente con la mano y el chelo pues se toca con un arco así como un violín y bueno pues me gusta mucho este es de un si sea un jazzista o un se toca creo que con la mano izquierda lo sujeta y con la mano derecha agarra el arco y este como tiene un arco pues lo vamos a llamar chelo o violonchelo si se haya diferencia pero algo así ahí está y es de un clic que también es muy bonito tiene un sombrerito y trae como un como una vestimenta así morada lo recuerdo bien de la serie 16 de la serie 16 y bueno pues este instrumento de cuerda si lo tenía yo tomado en cuenta desde un principio y de hecho pues creo que es el instrumento de cuerda hay otro hay otro instrumento de cuerda que me gusta más pero este es uno de los que de los que pensé primero me encanta la verdad de hecho ahorita que vemos el violín negro pues la mayoría de los violines de playmobil pues son del mismo color de este este instrumento de este chelo que vean cómo tiene las cuerdas bastante bien detalladas estos pues no sé si sea adornos o sean elementos ahí del instrumento para que suene que suene como debe sonar mejor y bueno les digo como este pues trae su arco le vamos a llamar violonchelo y o chelo también se le llama si por ahí estoy equivocándome en algo que pongan en los comentarios pero creo que es creo que es así entonces ahí está en el puesto número 6 este violonchelo y llegamos a la mitad del conteo y aquí viene o hace su aparición digamos de luego luego este instrumento que también es de cuerda se me fue ahí con el violonchelo creía que era el que más me gustaba pero no el que más me gusta es este y vean qué bonito un arpa el arpa que bueno que también es de cuerda de hecho esta arpa pues se para por sí sola no hay necesidad de que el clic la sujete ahí está como quiera lo ponemos ahí por un lado para que empiece a sacar esas notas tan bonitas del arpa que pues también es un instrumento que tiene su sonido característico y que es muy bonito así como angelical este esta arpa que bueno en playmobil hay varios tipos de arpa por lo menos recuerdo dos esta es una de ellas muy espectacular muy bonita en dorado grande pero también hay otras arpas más pequeñitas de mano por ahí recuerdo a una angelita que tengo que tiene también un arpa y de hecho el arpa es como de un color azulito así celeste muy bonito y bueno pues es el instrumento de cuerda que hasta ahorita más me gusta en el puesto número 5 a la mitad de el conteo y pues ahí está les decía que esta es esta esta arpa venía en una playmobil friends de hace más o menos un poquito de hace no mucho tiempo que se editó esa playmobil friends y ahí está esta arpa vean es muy bonita me gusta bastante el diseño que tiene los detalles aquí en la parte de arriba hacia abajo las las cuerdas que vean que están muy bien sujetos digo para que no se rompan tan fácilmente y luego este espiral que esté como poste aquí que que sostiene la estructura del del arpa y bueno pues ahí está entonces en el puesto número 5 a la mitad del conteo que está arpa y llegamos a la antesala de el podio de este conteo descendiente de este top ten de instrumentos musicales con bueno han dominado los instrumentos de cuerda hasta ahorita solamente uno de viento que fue el saxofón los demás han sido de cuerda y bueno pues este también es de viento y bueno pues es un un instrumento característico de un país y que su sonido es muy nostálgico es un así como hasta pudiera yo pensar que o recuerdo o se me viene a la mente como como ceremonias fúnebres cuando se toca este este instrumento su sonido es muy bonito pero al menos esa sensación me da y aquí está me refiero a la gaita que también es un caso parecido al de la UD pues como que al menos a mí me remonta a algo antiguo es un instrumento que por supuesto se sigue tocando recuerdo no sé si fue así pero no sé por qué me da el recuerdo de la algún funeral o algo así haberlo escuchado aquí en méxico pues no no se da esto pero no sé si en el funeral de la reina que es en el que puedo pensar que hace que recientemente este la reina de Inglaterra me refiero pero bueno aquí está la gaita que se sujeta de esta forma y pues ahí el clic empieza a soplar y salen las notas de este instrumento que pues es de un clic por ahí de la serie 18 creo un escocés por supuesto muy bonito trae una instrumentaria muy bonita ese ese clic y pues también esta gaita es de aquellos instrumentos en los que pensé desde un principio dije no esta tiene que ser parte de este top 10 al ir haciendo ahí los lugares dice bueno ahí va le corresponde el puesto número el puesto número 4 a la gaita vean que qué bonito es un es una pieza bastante sencilla está pintada si tiene ahí pintada las estas pues voy a llamarle trompetillas que es de donde sale esta bolsa que tengo entendido que es de d de estómago de vaca algo así por ahí en algo de piel de vaca no sé pero creo que es de un animal de donde originalmente están hechos estas esta especie de bolsa que bueno obviamente guarda ahí el aire y pues sale por las trompetillas y de esa forma suena esas notas tan características de este instrumento ahí está en el cuarto lugar la gaita y llegamos al podio la medalla de bronce para de este de este top 10 en el tercer lugar es para otro instrumento de viento miren qué sorpresa un instrumento de viento yo creo que es el más grande que vamos a presentar de los instrumentos de viento que estamos viendo y es la tuba vean está este instrumento también me llamó mucho la atención desde que supe que iba a salir en un payasito porque la serie 20 ahí donde venían los la que el catrín y la catrina ahí en esa serie venía este este payasito con la tuba vean que qué bonita qué bonito en este este instrumento de este color característico que les digo de los de los instrumentos de viento que están en la clasificación de los metales la tuba es uno de ellos el saxofón y este por ahí hay otros las trompetas los trombones que por cierto en play móvil trombones no sé si haya creo que no este pero bueno tubas si hay y pues está esta tuba que si no me equivoco se sujeta así vean este clic a pesar de estar ya muy viejito bien aguanta bien hasta con peso está un poquito doblado pero aguanta aguanta bien me gusta eso y pues ahí está la tuba bueno yo conozco otra otro tipo de tubas son más grandes que las usan mucho aquí en méxico las las bandas i y es un instrumento que se sujeta de la misma forma sólo que en la bocina si llamarle así a esto no voy a llamar así a él si se llama otra forma pues ahí corríjan en los comentarios pero como que baja y luego acá arriba está la la bocina no es como este es como otro tipo de de tuba de hecho yo cuando escucho tuba pues me me imagino aquel otro instrumento que es más grande que éste pero bueno investigue ahí en internet y resulta que esto también se llama así ya si estoy equivocado pues corríjanme pero creo que sí al menos así dije no pues esto sí se llama tuba le vamos a llamar tuba este y quizás sea este entonces otro tipo de tuba pero bueno la de play móvil es esta ojalá estaría padre que más adelante se evitará la cabeza que les comentó y esté por lo pronto en el tercer lugar la medalla de bronce este instrumento tan bonito de un payasito de la serie 20 la tuba llegamos al segundo lugar la medalla de plata es para un instrumento de tipo que no habíamos visto de hecho los dos que siguen son creo que son del mismo tipo bueno te los muestro es de hecho vamos a quitar el clip porque no va a caber es el piano este es un piano que bueno no es el piano de cola que hay un piano de cola muy bonito blanco en play móvil que bueno si tuviera ese piano de cola pues hubiera estado aquí pero como no lo tengo de ese piano bueno pues les muestro este que yo estoy lo conseguí así como pieza suelta no este creo que venía en el set de es un set de un de un músico que incluso creo que tiene como un busto de demostrar o de algo así este pues en este caso yo lo conseguí así como pieza suelta de hecho pues si lo ponemos así por un ladito trae su banquito y el que ahorita ponemos aquí que se ponga a tocar el piano de un concierto pero bueno vamos a ver el piano de cerca vean el detalle este de la tapa que cubre las teclas para que no se llenen de polvo que no se manchen que no se no les dé la luz tanto y pues me han trae estas estas velitas aquí es un piano muy muy bonito no sé yo sé que el piano de cola se llama pero esto no es un piano de cola no sé cómo se llaman este tipo de pianos atrás pues no tienen ninguna nada lo importante lo bonito del piano de este pianito es la parte del frente todos los detalles que trae bien incluso los pedales vamos a ponerle clic aquí para que nos toque algunas notas a ponerlo a ver si se detiene porque las vean las las los pies como que le estorban ahí un poco pero ahí está si se detuvo a ver nomás volteando acá amigo para que veas a ver si así y más o menos ahí está ahí nos puede él tocar algunas notas de hecho este piano lo encontré ahí como pieza suelta y de hecho creo que este fue el como el culpable de que se me ocurriera este top 10 la verdad porque este no se me había ocurrido y dije este piano es muy bonito sería bueno este sacar un top 10 de instrumentos y haciendo ahí la lista y si si se si lo siguió y tú la verdad es que se merece para mí este segundo lugar este este piano que les digo no tengo el piano de cola tengo este este otro este otro piano si tuviera el piano de cola pues lo hubiera que tuviera este puesto pero pues no es así aún así es muy bonito y ocupa este segundo lugar bien y llegamos al puesto número uno el instrumento ganador al menos para mí creo que es el que más me gusta y es también y quizá por eso sea que en playmobil me gusta más este quizá por eso pues ocupa este lugar que es también mi instrumento favorito yo siempre quise ser o aprender a tocar este instrumento que también es de percusión y supongo que ya se han de estar imaginando a qué instrumento me refiero vamos a poner aquí un poquito más atrás y me refiero pues a la batería que el tema de la batería para mí en playmobil pues fue una una situación no está tiene varios elementos vamos a poner acá en los platillos quedan quedan bastante bien vamos a ponerlo así y bueno faltan las maquetas déjenme ponérselas aquí para que se ponga ya a tocar el tema de la batería les comentaba yo en playmobil es para mí fue para mí una situación porque al verla en fotografías pues no me convencía tanto porque me parecía muy pequeña y pues yo quería tener una batería más grande incluso hice una batería de hecho falta tiene hasta su banquito la batería pero creo que no se lo voy a poner aquí porque voy a batallar ahí para para ponérselo pero ahí está está el banquito este el tema de la batería en en playmobil les digo era fue un tema para mí tan tanto que no me convencía que pues yo hice mi propia batería por aquí le pongo una imagen por ahí la pueden ver en el canal ahí búsquenla está como parte de mis proyectos y bueno pues lo que hice fue hacer yo una pero luego al cabo del tiempo le di la oportunidad a encontré una buen precio la compré y me gustó y dije no si vamos a ponerla en el top ten porque pues me gusta mucho eso es muy bonita y trae detalles que la verdad me gustan mucho vean que trae pues es una batería con un bombo dos tomes aquí los están son exactamente iguales uno de los detalles que más me gusta es el pedal ya el pedal del bombo qué bonito esto este quizá fue determinante para que yo pusiera la batería en en primer lugar porque vean que bien que bien queda y bueno pues mi instrumento favorito pues claro que lo debo de tener en playmobil si playmobil lo ha editado pues vamos a tenerlo y ahí están los puntillos vean también que que este qué bonitos están que es el mismo tripié de los de los este de los micrófonos y queda bastante bien también otro detalle que ahorita no lo voy a poner porque se me va a complicar pero pues es el banquito vean este clip puede quedar puede quedar ahí este sentado esta batería yo la conseguí como pieza suelta pero es parte del set de un set de un grupo una banda de chicas y bueno traen su escenar y todo y pues el color me gusta también ese color como dorado este o más bien color bronce es muy muy bonito y pues ahí está obviamente pues trae también las maquetas pueden sujetar bastante bien son unas maquetas largas las maquetas muy muy bonitas y pues ahí está entonces el primer lugar de este top ten este top ten de instrumentos musicales que les acabo de presentar hace este un buen rato que no hacíamos un top ten y bueno pues este top ten la verdad es que lo disfruté bastante ahí está entonces el primer lugar de este top ten la batería espero que les haya gustado este vídeo si fue así por favor regalenme un like compartan y por favor suscríbanse a la caja sucio si es que aún no lo han hecho nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y